¿Quieres empezar a hacer Instagram Reels pero no tienes ni idea de qué temas realizar? Pues el día de hoy te voy a enseñar los 6 tipos de Reels que estamos implementando en mi negocio que están en tendencia y que tú también puedes implementar para atraer clientes a tu negocio inmobiliario. Hola, ¿cómo estás? Soy Ivana Monroe, agente inmobiliario con eXp Realti y ayudo a muchísimos agentes inmobiliarios a escalar su negocio a través del Marketing Digital Inmobiliario. Y además, soy la fundadora de la Academia Cracks Inmobiliarios en donde tenemos una serie de cursos, servicios y mentorías para ti. Por si no sabes, tenemos una gran mentoría en donde enseñamos a los agentes el método Cracks Inmobiliarios que está ayudándolos a generar más de 10 millones de dólares en ventas en el año. Si es algo que te interesa, comenta aquí abajo la palabra mentoría y con mucho gusto te mando más información. O también, si quieres, en este instante puedes ir a mi cuenta de Instagram, mandarme un DM con la palabra mentoría y empezamos a trabajar en equipo. Y amigos, no olviden suscribirse a mi canal para que no te pierdas de ninguno de los contenidos como el que traigo hoy para ti. Amigos, definitivamente hoy en día el video es el rey. Como te lo he dicho anteriormente, es lo que mayor tiene alcance, sobre todo porque muestras tu personalidad y tienes una conexión con tu comunidad. Pero como sabes, la gente se la pasa viendo todo el día Instagram Reels, Shorts, TikToks. ¿Por qué? Porque estamos scrolleando todo el día nuestro teléfono y queremos ver este tipo de información. Y yo sé que como inmobiliario muchas veces no tienes idea de qué tienes que hacer en estos Instagram Reels. Pero recuerda que es importante identificar siempre quién es tu avatar, quién es tu buyer persona. Y si no has visto este video donde te enseño detalle cómo definirlo, te lo voy a dejar aquí arriba. Ahora, una vez que identificas eso, puedes crear contenidos a través de un esquema de pilares de contenidos en donde a través de la comunicación puedes llegar a ellos a través de sus dolores, motivaciones, objeciones, entretenimiento y entonces abres la comunicación con ellos. Sobre todo, amigos, debes de ser muy intencional al crear tu contenido porque este es uno de los errores más grandes que pasan. Tú posteas por postear sin una previa estrategia. Cuando eres intencional en tus contenidos, inclusive puedes automatizar estas conversaciones como te enseñé en las clases pasadas sobre los bots inmobiliarios que puedes utilizar con ManyChat y ser mucho más eficiente en tus respuestas. Si no viste esta serie, te la voy a dejar aquí arriba para que vayas y lo veas. Entonces, lo que quiero que entiendas es que cuando eres intencional y además agregas estos seis tipos de Reels que te voy a enseñar el día de hoy que puedes implementar en tu estrategia que nosotros la implementamos todos los días en nuestro negocio, te aseguro que vas a traer a más prospectos a tu comunidad, los vas a empezar a nutrir y eventualmente los vas a convertir. Así que lo que vamos a hacer es que voy a ir a mi computadora y te voy a enseñar seis tipos de Reels que puedes implementar hoy en tu negocio para empezar a traer a una comunidad, nutrirla y convertirla. Así que sin más preámbulos, vamos a verlo. Ok, amigos, como te platiqué hace ratito, te voy a enseñar seis Reels que puedes empezar a implementar en tu estrategia de marketing de contenidos en tu negocio inmobiliario. De verdad, están súper sencillos y te van a ayudar muchísimo a ser consistente e irte posicionando. Recuerda que hoy en día los Reels son lo que más tiene alcance si te vas a TikTok, si te vas a Shorts, si me preguntas a mí por qué utilizo Instagram Reels, porque como te enseñé en videos anteriores, nosotros podemos automatizar nuestro negocio inmobiliario a través de ManyChat, cosa que en TikTok no puedes hacer ni en YouTube Shorts, ¿ok? Entonces, sin embargo, si los haces aquí, igual y los puedes postear en las otras plataformas. Ahí te van. Fíjate muy bien, si no tienes para grabar, crea estos Reels. Reels de texto. Ejemplo, video corto de cuatro a ocho segundos con un audio en tendencia. Muy importante el audio en tendencia. Ya te enseñé que tiene que tener una flechita hacia arriba. No sé ni de qué me ensucí el dedo, amigos. Y esto aumenta la duración de tu reproducción y hace que Instagram empuje más tu contenido, ¿ok? Entonces, fíjate muy bien. Vamos a ver este ejemplo que está aquí. Y todos van a ser ejemplos que estoy utilizando yo en mi negocio. Y como puedes ver, este es sumamente sencillo. Tú puedes hacer algo así de tu comunidad, de un dron, de un recorrido, tú en el carro o viendo comunidades, algo que se te ocurra. Inclusive, si no tienes nada así, puedes meterte a Canva, buscar un video que se parezca a lo que tú tienes y listo. Lo pones y luego pones información de lo que quieres hacer. Sube este video, aunque te dé pena. Fíjate, habla sobre tus servicios, invierte en tu negocio. Entonces, fíjate que es súper fácil hacer uno de este tipo de Reel en donde obviamente puedes tener un audio en tendencia. Si nos ponemos acá, déjame ver si... Voy a minimizar aquí tantito, nada más para ver este Reel que tengo yo acá. Lo quiero ver nada más para ver si lo tengo aquí. Lo voy a minimizar. Y vamos a ver en esta parte de acá. Vamos a minimizar. Y aquí en mi computadora también tengo mi celular. Y nada más quiero ver este Reel para ver si sale la tendencia de la música para enseñarte. Y como a lo mejor ya es un Reel que ya pasó, déjame ver por acá. Vamos a ver aquí. Reels. Y ese Reel, amigos, lo puedes hacer. O sea, por favor, comprometete al menos en tres. Y si uno de esos tres tienes este, buenísimo. Y si no has visto un video en donde te enseño cómo hacer 50 Reels en... Creo que son 10 segundos. Te lo voy a dejar aquí arriba para que veas si lo veas. De hecho, se hizo viral este video. Tiene más de 150 mil visualizaciones. Mi abuela a la cabeza de lo que hizo esto. Pero para que tú también lo puedas hacer. Fíjate muy bien. Déjame ver si ya debe de haber pasado. Pero te quiero enseñar. Ah, es este que está aquí. 4045. Bueno, este no tiene música en tendencia. Pero déjame ver si este tiene... Mira, fíjate. Música en tendencia. Tienes que tener esta flechita que está aquí, ¿ok? Para que sea música en tendencia. Va. Este es uno de los que puedes hacer, ¿ok? Ahora, nos vamos a ir acá. Este, voy a minimizar aquí para que no me estés viendo aquí. Entonces, ahora, vamos a irnos para acá. Otro de los tipos de que puedes hacer es Reel con B-Roll. Estos de verdad, amigos, funcionan muchísimo. Es tú en alguna parte que hayas grabado. Si estás con un cliente. Lo que sea que te graben, algo así. Mira, grábate haciendo actividades normales en tu día. Y pon textos sobre el video. Utiliza audio en tendencia para mayor alcance. Y, muy importante, siempre agrega un call to action como te enseñé anteriormente. Fíjate qué fácil. Vamos para acá. Y este es otro. Vamos a ver cuál es el que me sale aquí. Ajá. Fíjate, yo haciendo algo ahí en mi lanzamiento de mi libro. Y fíjate, cuando por fin te animas a crear tu marca personal inmobiliaria, ya está. Y si te fijas, un llamado a la acción. Siempre tengo un llamado a la acción. Ahorita vas a ver que hay un llamado a la acción aquí. Lee la descripción. Y luego comenta la palabra branding. Y te regalo mi guía para crear tu marca personal. Fíjate cómo es de fácil hacer este tipo de información. Igual tú, como te lo he enseñado en muchísimos ejemplos, comenta, guía y te mando, o primer comprador, o no sé, desarrollo, plusvalía. Ya verás tú qué palabras. Lujo, sueño, no sé, tú piensa que quieres ponerle a tu comunidad y le puedes mencionar aquí. Y que automáticamente después tu chatbot te ayude a hacer el trabajo, ¿ok? Entonces, otro tipo que puedes hacer súper sencillo, ¿va? Grábate siempre que vayas a los lugares. Y luego, fíjate, este es Reels de Lip Sync. Ejemplo, utiliza un audio en tendencia con la que puedas hacer Lip Sync. Estos pueden servir como memes o también puedes usar un pain point de tu audiencia, o sea, un dolor de tu audiencia o adaptar un dolor de tu audiencia, ¿ok? Entonces, este que está aquí, fíjate, muy bien. Vamos a ver si lo podemos escuchar o no. Vamos a ver. O sea, es simplemente un Lip Sync de cuánta gente tiene miedo, yo también tuve miedo, ya ponen la información y ya, listo, ya está como lo puedes ir desarrollando, ¿ok? Entonces, esto es simplemente para identificarte con tu audiencia. ¿Quién no ha tenido miedo de invertir en una propiedad? Bueno, yo también, pero yo te enseño cómo hacerlo. Ese es un ejemplo, ¿no? O has tenido malas, no sé, malas experiencias con otros Realtors. Bueno, yo sé, yo también lo tuve, por eso es que me convertí en un agente inmobiliario. Y yo te puedo enseñar cómo comprar de forma segura. Es un ejemplo, amigos, ¿ok? Y te hace miedo a la mente. ¿Pero qué crees? Esta es solo una de las partes de una estrategia integral que necesitas para generar clientes consistentemente en tu negocio inmobiliario. Así que si quieres que te regalen mi guía gratuita con el checklist de los pasos que debe de tener una planeación estratégica de marketing digital inmobiliario, comenta aquí abajo, checklist, y con mucho gusto te envío la guía. Ok, vamos en el 3, 4. Este me fascinó, amigos. Está súper fácil, buenísimo. Son plantillas de CapCut. Ok, ejemplo, si no se te ocurre que subir CapCut, tiene muchas plantillas que puedes usar que están en tendencia. Fíjate muy bien, la vamos a aplicar aquí. Y vamos a ver este que inclusive nosotros hicimos a través de cuando paso horas creando contenido y al final nadie lo ve. Y este es simplemente para sentir que tú te puedes identificar con alguna persona de tu comunidad, ¿ok? Entonces, fíjate en CapCut. Me encantó. Déjame compartirte aquí. Aquí lo tengo ya abierto. Y bueno, importante, creo que para que no salga la marca de agua dentro de CapCut, déjame minimizarme aquí, tendrías que tener el Pro. Ahora, hay muchas cosas que puedes hacer para quitarle la marca de agua y todo, pero bueno, si quieres invertir en tu negocio, compra el Pro. Entonces, cuando estás aquí en CapCut, te vienes aquí a plantillas, ¿ok? Y aquí en plantillas hay muchas que puedes utilizar. Por ejemplo, estaba viendo una ahorita que se me hizo súper cool. Se me hizo, fíjate, ¿cuál es la que puse ahorita? Vamos a suponer que pones, no sé, ¿cuál puse ahorita? Ah, estaba viendo todas las que había. Tú le puedes hacer clic, vi esta que está aquí. No sé si se escuche en mi pantalla o no. Creo que no se oye. No se ve mi pantalla. Pero imagínate que dices, utilizar esta. ¿Ok? Entonces, fíjate cómo yo dije, ah, ok, voy a tomar algunos pedacitos, tomé algunos videos que tenía por ahí. Entonces, fíjate cómo dije, ah, ok, este, 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 vamos a decir, nomás para que veas lo fácil que esté, hacer este, este, este. Y solito te lo va a hacer este. Y fíjate, siguiente. Y fíjate cómo te lo va a hacer, ¿ok? Y ya está aquí. Y ya te sale al audio. A ver, tú puedes elegir, de hecho, un video o no. Y ya te sale hasta el audio y tú lo puedes exportar. Que es lo único que cuando lo exportas, te dice, guardar y comparte en TikTok sin marca de agua. Si tú lo quieres compartir, entonces sí va a tener este, marca, si lo quieres poner en Reels, sí va a tener marca de agua. Entonces, a lo mejor lo que puedes hacer es, este, comprarlo. O si lo subes a TikTok y luego hay muchas aplicaciones como app, hay una que Snap, esta, mira, te voy a decir cuál es. Y fíjate, este utilizaba yo. Aquí pones el link de tu TikTok y aquí lo bajas y te puede quitar la marca de agua, ¿ok? Entonces, súper sencillo de hacer, pero queda súper padre, la verdad, lo bajé. No sé por qué no se oye mi, déjame ver si se puede oír mi, fíjate cómo me quedó ahorita. ¿A poco no está súper cool? Me encantó. La verdad, se me hizo súper padre. Es algo que puedes hacer inmediatamente y, sobre todo, que hay muchísimas plantillas que puedes revisar. De hecho, estaba viendo unas ahorita con mi equipo y había una buenísima donde sale alguien jugando béisbol y, de repente, pum, sales aquí a la pantalla. Puedes hacer muchos de anuncios, muchas cosas para hacer hooks iniciales, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas donde las puedes tú tomar ideas. Y luego, tenemos este ejemplo también, hook reel. Estos son reels parecidos al B-roll, pero aquí lo importante es que la información de valor la des en la descripción para que el video siga reproduciéndose mientras el usuario lee el caption y así tener más vistas y alcance. ¿Qué tipo puede ser este? Vamos a verlo. Mira, muy bien. Fíjate muy bien lo que vamos a enseñar. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí estoy yo. Si eres agente inmobiliario, haz esto para captar clientes en Instagram. Lea la descripción. Entonces, tú estás viendo esto, pero luego automáticamente te vas a querer ir a ver toda mi información que está en mi descripción y eso hace que mantengas tu visualización más alta y que se repite y se repite y se repita. Y entonces, el algoritmo lo califique como que es un reel que la gente está leyendo. Es importante siempre tener, como sabes, un call to action y luego implementar la estrategia que te enseñé con ManyChat para que se contesten estos mensajes. ¿Va? Súper fácil, parecido a B-roll, nomás que toda la información se lee en la descripción. Y por último, amigos, tenemos este que es el storytelling. Y este me encanta. Este, de hecho, lo tengo aquí. Te lo voy a enseñar. De, fíjate muy bien, aquí está este que está aquí. Y creo que inclusive, vamos a ver. Entonces, si te fijas, es una pequeña historia de lo que pasó en mi academia cuando te metes al método cracks inmobiliarios, literal, cuáles son las probabilidades de que alguien te pare en la calle y que te den exclusiva su propiedad. Pues bueno, a través de nuestra metodología, esto le pasó. Entonces, este es un storytelling, algo que tú también puedes hacer a través de tu journey, o sea, o tu viaje, o tu experiencia como agente inmobiliario y con otros de tus clientes. Como ves, aquí dándonos un resumen. Reel de texto, reel de B-roll, reels de lip sync, plantillas de CapCut, hook reel, storytelling. Si quieres que te comparta esta plantilla, coméntame aquí abajo en el video y con mucho gusto te lo envío. Amigos, como ven, estos tipos de reels no son tan difíciles. Es algo que tú puedes empezar a implementar en tu negocio inmobiliario. Y déjame aquí abajo un mensaje si quieres que te traiga más información sobre Instagram Reels, sobre qué tipo de reels tienes que hacer en base a qué pilares debemos de hacer. Si quieres que te enseñe un poco de hooks de los que puedes utilizar para empezar a captar más audiencia. Y si quieres más sobre reels de cómo hacer transiciones y todo este tipo de información, porque recordemos que el marketing de contenidos es el rey y es lo que te va a hacer distinguirte de tu competencia. Amigos, pero si no has visto el video de automatizaciones con bots inmobiliarios, te lo voy a dejar aquí arriba para que vayas y lo veas. Amigos, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Por favor, déjame saber aquí abajo de qué más quieres que hable y con mucho gusto hago el video. Recuerden que mi objetivo es verte vendiendo mucho. Amigos, nos vemos. Hasta la próxima. Bye.